Música Bien, muy buenos días, bienvenidos a esta última, tercera y última sesión de este seminario sobre algunas estirpes en la literatura narrativa latinoamericana contemporánea. Voy a echar de menos este estudio, este aula televisivo educativa, me estoy acostumbrando a ella, así que les doy las gracias una vez más por haberme invitado y por estar aquí de nuevo. Vamos a conversar hoy día sobre una tercera estirpe de estas que hemos venido revisando. La primera, como recordarán, fue la de Pierre Menard, el personaje del cuento de Borges y que nos dio pábulo, para usar esta hermosa palabra anticuada, pábulo para conversar sobre algunos otros autores de esa estirpe, de esa línea, como Ricardo Piglia o Roberto Bolaño. En la segunda sesión, en la de ayer, trazamos otra estirpe imaginaria, inventamos otra genealogía, jugamos a construir otra familia literaria, la de los Buendía, comenzando por la familia originaria de la novela de García Márquez, Cien años de soledad, a la cual agregamos la familia de la novela de Isabel Allende, La casa de los espíritus, la familia de los truevas, un linaje femenino, que es como un espejo del linaje masculino de Cien años de soledad. Y, por último, agregamos una familia mexicana, la familia de los cazares, y una ciudad imaginaria, la ciudad de Carrizales, ambos de la novela El resplandor de la madera, de Héctor Aguilar Camín. La primera de estas sesiones la dedicamos a ese linaje de Pierre Menard e hicimos algunas reflexiones introductorias, perdón por esto de estar hablando en este plural mayestático, pero lo hago pensando en que hemos estado conversando, aunque haya sido una conversación imaginaria, no en que me crea como el Papa, que hablo yo, Dios y yo, o por mi boca habla Dios. Decía que en la primera de las sesiones nos centramos en la idea de Menard como un representante de un dilema cultural latinoamericano muy antiguo y siempre vigente, que es el del cosmopolitismo versus el nacionalismo. Para ello cité un ensayo de Borges también, llamado El escritor argentino y la tradición, que podría llamarse El escritor latinoamericano y la tradición. Bien, y en ese ensayo destacamos una palabra, una cita y una palabra de esa cita, la palabra irreverencia, que también podría ser la palabra ironía, es decir, la manera de aproximarse a las culturas centrales mediante una estrategia irónica. Vimos cómo en el linaje de Pierre Menard esa estrategia irónica adquiere nuevas modulaciones en el caso de Ricardo Piglia, por ejemplo, a partir de la frase inicial de su novela Respiración Artificial, ¿hay una historia? El escritor pasa a preguntarse si hay una historia que contar, pero también si hay una historia en general de nuestros países que podamos válidamente interrogar. Y en el caso de la estirpe de los Buendía, nos centramos en la idea de la fundación mítica, la fundación mítica de Latinoamérica y las distintas miradas que esa fundación conlleva, que esa fundación mítica posibilita en estrategias que tienen mucho de político. En el caso de Cien Años de Soledad es claro que hay una fundación adánica, inocente, no obstante el pecado original de José Arcadio Buendía, que ha matado a un hombre y por eso se ha ido a fundar Macondo. En el caso de la novela de Isabel Allende vimos que la casa era ese lugar pero ya no adánico, sino en donde desde su construcción misma se plantea un conflicto entre una lógica masculina presentada como tal, como lógica, y una cierta ilogicidad femenina o intuición, como queramos llamarlo, la casa racional del patriarca Trueba, sobre la cual Clara va a montar la casa irracional de sus espíritus. Hago este resumen como para situar un poco el panorama que hemos recorrido con estas genealogías y hoy día vamos a conversar de una estirpe nueva, la estirpe de los Asco y Tía. He subtitulado a esta conversación La eterna decadencia de las oligarquías. También podríamos hablar de un tema central aquí, el tema de la represión y de la relación entre amos y sirvientes, cuyo núcleo es la represión. Es un tema de carácter político que va a vertebrar esta nueva genealogía. Y en primer lugar, para referirnos a ella, para conocer esta genealogía que les propongo como un juego una vez más, vamos a hablar de una novela de José Donoso llamada El obsceno pájaro de la noche, publicada en 1970. Donoso es el representante chileno en la generación del boom latinoamericano, aunque él mismo incluso tenía sus dudas de si era o no parte del boom latinoamericano. Recordarán ustedes que el boom latinoamericano también fue una operación mediática. Dije, también, no solo, también fue una operación mediática. Y entonces Donoso, recuerdo a quien conocí, estuve en su taller literario en Chile, se quejaba amargamente de que ese boom tenía como cuatro sillas y una quinta, decía él en ese ensayo delicioso por lo demás para conocer el boom, que es su historia personal del boom. El boom tenía cuatro sillas y una quinta que ocupaban alternativamente otros escritores amadas de Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Cortázar y García Márquez. Esas eran las cuatro sillas oficiales, la otra era una quinta silla musical en donde se turnaban Cabrera Infante, él mismo, como una situación un tanto humillante. Bueno, para Donoso estas nociones que vamos a revisar en esta novela, la noción de clase social, la noción de represión, era carne de su vida diaria, no solamente tema literario. y así se ve en el obsceno Pájaro de la noche. Es imposible resumir esta novela como otras grandes novelas del boom, solo digamos que es la abigarrada historia de la familia Ascoitía, vista sobre todo desde la perspectiva de sus sirvientes y sus vástagos degenerados. Sirvientes y vástagos degenerados. Sus protagonistas son mayormente viejas empleadas, jubiladas y asiladas por sus patrones en la casa de ejercicios espirituales de Nuestra Señora de la Encarnación de la Chimba, un enorme caserón convento. Mientras hablaba debiera haber tenido esta imagen ahí detrás, ¿no? Ahí tenemos una de las portadas bonitas del obsceno Pájaro de la noche y otras horribles y a Donoso en sus últimos años. ¿Lo ven ustedes? Ah, gracias. Ya, ahí está Donoso en sus últimos años, bastante amarillo porque murió del hígado como bolaño. Los escritores, los grandes escritores chilenos tienden a morir del hígado. Es una razón para no ser un gran escritor chileno. Bueno, como decía, son mayormente los protagonistas empleadas y vástagos degenerados. Y la acción ocurre sobre todo en un enorme caserón convento llamado la Casa de Ejercicios Espirituales. En esta casa, esta casa se fundó del siguiente modo. La capellanía fundada por el padre de la religiosa cuya beatificación Inés intentó promover en Roma, ha mantenido esta casa unida a la familia Ascoitía durante un siglo y medio. Fue, al comienzo, una modesta casa para monjas de clausura que el terrateniente construyó en sus ricas propiedades de la Chimba, al norte de la capital, y que alojaría a su hija durante su vida y después de su muerte el arzobispo podría decidir qué uso darle a la casa. Ese origen remoto de la casa ya está señalando una de las características de represión. Una de las hijas de esta familia era siempre destinada al convento. Era una especie, era una tradición por lo demás universal del mundo católico, en todo caso muy latinoamericana, en el siglo XVIII, siglo XIX, un hijo iba al ejército, otro era cura, una hija era monja. Era una especie de sacrificio que la familia hacía para mantener su relación con Dios, ¿no? Y así se va a ver enseguida, toda la casa tiene ese sentido. Al testar o en el lecho de muerte, ninguna escoitía deja de poner en claro el traspaso de la propiedad de esta casa entre sus cuantiosos bienes a su heredero, recordando así finalmente lo que en realidad nunca olvidaron, que esta capellanía sepultada en archivos, preocupación de tías beatas y primas pobretonas, vincula y emparienta desde hace mucho tiempo a los ascoitía con Dios y que ellos le ceden la casa a cambio de que él les conserve sus privilegios. Esta casa es el símbolo del poder de esta familia, pero mucho más que el símbolo es la sede de su poder. No obstante, ser un olvidado caserón ya medio en ruinas, enorme, que alguna vez fue un convento y que hoy solo alberga a unas viejas empleadas, muchachas, como entiendo que se dice en México, pero ya muchachas muy ancianas, muy viejas que han dejado de servir y la familia las asila allí, al cuidado de una monja y un sirviente. Las sirvientas pasan a tener ahora un sirviente. En ese ámbito, las viejas recuerdan la vida de la familia parodiándola en formas cada vez más grotescas que alcanzan la condición de guiñoles y la representación de mitos, revelándose ellas mismas, las viejas, como poderosas encarnaciones de la dualidad amo-esclavo, verdugo-víctima. Cuando muere una de las ancianas empleadas, que es uno de los hechos que ocurre en el comienzo aproximadamente de esta novela, ocurren ciertas revelaciones que desde el inicio nos muestran que los sirvientes no son sólo sirvientes en esta novela. Brígida, una vieja empleada ha fallecido, se le ha hecho un funeral bastante lujoso, pagado con sus propios ahorros, todas las viejas están muy asombradas porque ella juntó todo su dinero para hacerse un funeral bastante vistoso y esto es lo que ocurre cuando van a desmantelar su habitación. la vieja medio extraviada no le gustaba vivir dentro de la casa así que se hizo en el patio una ruca que se llama en Chile es la habitación indígena con palos y que se yo se armó una ruca y ella vivía allí dentro y dentro de esa ruca encuentran varias cosas ¿desconoce a esta brígida que domó el polvo y la inutilidad? ¿la desconcierta esta brígida? ah madre usted no lo sabe pero esa vieja tenía más vericuetos que esta casa el alfiletero la tijerita el polisuar el hilo blanco sí todo muy ordenado a la vista de cualquiera sobre la carpeta blanca muy conmovedor pero ahora de repente usted tiene que encarar a esta otra brígida no oficial la que no se exhibía reina de las asiladas con su funeral de reina que desde la pulcritud de sus sábanas bordadas con sus manos perfectas y sus ojos afables dictaminaba con solo insinuar ordenaba con un quejido o un suspiro cambiaba el rumbo de vidas con el movimiento de un dedo habla el mudito que es una de las parodias una de las ironías de esta novela el narrador de la novela el posible narrador escritor de esta historia es apodado el mudito y es el sirviente de las sirvientas el mudito le dice a la madre superiora de esta casa de retiro que brígida no era lo que ella pensaba que era la reina de las asiladas y enseguida otra vez eso es y enseguida continúa contándonos entre estas viejas decrépitas en esta casa condenada rodeada de imbéciles de enfermas de miserables de abandonadas de verdugos y víctimas que se confunden y se quejan y tienen frío y hambre que usted madre se desespera por remediar la enloquecen con la anarquía de la vejez dueña de todas las prerrogativas esta cita quedó huérfana de un sujeto es puro predicado y no hay un sujeto lo que quiere decir es que la vieja empleada brígida reinaba entre estas viejas decrépitas y que entre ellas se producían estas relaciones y lo dice explícitamente de verdugos y víctimas que se confunden el otro escenario de esta novela es el fondo de la rinconada habitado por el vástago monstruoso y final de los ascoitía llamado boi recordemos el mito del incesto final en cien años de soledad por ejemplo que nos remite siempre a esta idea del final de raza que se produce por la endogamia boi es producto de producto de esa endogamia boi vive en ese fundo o hacienda la rinconada rodeado por enanos y otros monstruos que le den una ilusión de normalidad porque esta es una de las ideas hermosas entre tantas tantas ideas hermosas y terribles y siniestras de esta novela boi que ha nacido contrahecho y monstruoso es llevado a este fundo por su padre y rodeado de monstruos que se contratan por todo el país de seres deformes como él con múltiples deformidades para que el niño crezca sintiendo creyendo que él es normal y que todos en el mundo son tan deformes como él con distintas deformidades la idea se va a perfeccionar luego porque el mudito es destinado a mayordomo de esta hacienda y cuando don Jerónimo le hace ese encargo le dice el mudito bueno pero como me voy a ir yo allí si van a descubrir va a descubrir voy entonces que no es normal y y don Jerónimo le dice estás equivocado al contrario por ser tú el único normal vas a ser tan monstruoso como los demás con lo cual voy no va a salir de su ilusión de que la monstruosidad es lo normal vive allí rodeado por enanos y otros monstruos que le den una ilusión de normalidad todos ellos símbolos de la represión que la estirpe practica sobre sí misma como por ejemplo lo hizo en su juventud el propio Jerónimo que es el último patriarca de esta familia esta es la escena en la cual el joven Jerónimo que tiene ilusiones de irse a viajar de desarrollar una vida independiente de no seguir las las reglas que le impone su familia en un almuerzo con un tío su tío Clemente este lo notifica que lo ha inscrito en el partido conservador suponemos y que lo ha propuesto para candidato a diputado sin consultarle simplemente porque los ascoitías siempre han sido de ese partido y siempre han sido políticos en fin así se desarrolla la escena veamos esa diapositiva ¿a quién se le ocurrió la idea de mi candidatura? pregunta Jerónimo esto es importante entenderlo porque a veces se piensa que el obsceno pájaro de la noche es solamente una novela de sirvientes y es también una novela de los amos de esos sirvientes ¿a quién se le ocurrió la idea de mi candidatura? pregunta Jerónimo a mí contesta el tío Clemente yo no pertenezco al partido yo te inscribí hoy es cuestión de que pases a firmar nada más que te cuesta te queda de paso Jerónimo se puso de pie y tiró la servilleta sobre la mesa don Clemente se atragantó con las verduritas de su papilla con los ojos llorosos de tos alcanzó a preguntarle a su sobrino ¿y a dónde vas? Jerónimo estaba dispuesto a responder a tomar el primer barco que me lleve lejos de ustedes y de este mundo que quiere convencerme de que no soy más que una figura monstruosa quizás un enano quizás un jorobado o una gárgola difusa que el deterioro ha ido dibujando en estas feas paredes de barro viejo y descuidado soy otra cosa pertenezco a un mundo más claro aún el absurdo gesto deportivo aún el absurdo gesto deportivo de sacrificar mi vida por una causa con la que solo mi voluntad me liga con la que solo mi voluntad a este encierro dentro de patios inexorables donde lo único posible es reproducirse a esta prisión en que mi tío Clemente me quiere conservar para sus usos siniestros estoy seguro de que me cortará todo que se apoderará de mis miembros me deformará para transformarme en un muñeco obediente que cumpla sus designios la escena es muy curiosa y es representativa del estilo de Donoso en esta novela y por eso la cité en extenso representa bien la manera en que el estilo de Donoso hace confluir lo racional y lo real con lo irracional y lo onírico en una misma frase quedan empotrados de manera que no sabemos bien si estamos asistiendo a la escena realista en la cual se desarrollaba la acción o hemos entrado en un mundo onírico en el cual incluso las personalidades de los personajes que feo pleonasmo pero en fin se intercambian revisemos de nuevo este párrafo Jerónimo dice que está dispuesto a decir que se va a ir que va a tomar el primer barco en dirección a no sé dónde en fin pero en eso o para justificar esa rebeldía dice que no quiere ser unas cosas que no tendría por qué él estar imaginando el joven Jerónimo una figura monstruosa quizás un enano quizás un jorobado o una gárgola difusa está como prefigurando lo que en el futuro le va a corresponder a él que es crear ese mundo de monstruos para rodear a su hijo el último vástago etcétera etcétera y luego también dice una gárgola difusa que el deterioro ha ido dibujando en estas feas paredes de barro viejo y descuidado o sea en este arranque onírico en esta imaginación podríamos decir que hace o previsión que hace Jerónimo de un posible futuro se ve él en la casa de ejercicios espirituales de la encarnación de la chimba que es constantemente descrita de este modo un viejo cancerón descascarado lleno de recovecos feas paredes de barro viejo y descuidado y dice soy otra cosa pertenezco a un mundo más claro aún el absurdo en fin no importa es preferible a este encierro dentro de patios inexorables otra descripción de la casa de ejercicios espirituales donde lo único posible es reproducirse este es el destino mandatorio que le impone su familia reproducirse para continuar la casta es preferible a esta prisión en que mi tío Clemente me quiere conservar para sus usos siniestros el tío Clemente es bastante insignificante inofensivo quiero decir poderoso dentro de la familia por eso es él el encargado darle la noticia pero más bien inofensivo que usos siniestros son estos dice estoy seguro de que me cortará todo que se apoderará de mis miembros me deformará para transformarme en un muñeco obediente que cumpla sus designios esto es una prefiguración de lo que es la metáfora central de esta novela y de esta idea del conflicto de la relación entre amos y sirvientes esa metáfora central es el imbunche vamos a revisar esa imagen un poquito más adelante el eje del relato es el personaje de Humberto Peñalosa el mudito sirviente principal de don Jerónimo escritor también que hasta cierto punto es el narrador de la historia y que la cierra al ser objeto del ritual final de las viejas antes de la destrucción de la casa a él lo convierten en imbunche esta metáfora central de la estirpe de los ascoitía a ver no voy a explicar lo que es el imbunche me parece con mis palabras antes de que vayamos a esa imagen el imbunche es un personaje de la mitología chilota de la isla de Chiloé en el sur de Chile que es una es la idea de un niño que es secuestrado por los brujos al cual se le rompen las piernas y los brazos se le cose en todos los orificios del cuerpo y aunque esto sea imposible pero es un personaje de la mitología sobrevive convertido en esta cosa informe totalmente desprovista ya de apariencia humana sobrevive y no solo eso se vuelve poderoso la idea es rica porque viniendo del fondo de la mitología nos indica nos sugiere una reflexión profundamente filosófica diría yo aquello que es en potencia es más poderoso que lo que es en acción es decir ese ser que ha sido reducido a la condición de un paquete es la pura potencia de un ser y por eso es poderoso podría ser cualquier cosa aquí vamos a ir a la a la escena ya hacia el final en que las viejas de la casa toman al mudito al sirviente de ellas y lo convierten en un bunge las viejas se han convertido en unas brujas cuatro se acercan a mí con un saco cuatro se acercan a mí con un saco grande me toman en brazos diciéndome mi lindo mi arrurrupata no tenga miedo mi niño nosotras lo vamos a cuidar para que esa mujer mala y pintarrajeada no se lo venga a robar para ser cochinadas con usted que es santo me meten dentro del saco las cuatro se arrodillan alrededor mío y cosen el saco no veo soy ciego y otras se acercan con otro saco y me vuelven a meter y me vuelven a coser mientras murmuran jaculatorias que casi no oigo para que haga el milagro cuando sea su voluntad pero que sea luego luegoito porque la Ernestina López se va a morir ahí en el rincón está enferma está llorando porque dice que no se quiere morir lo están convirtiendo en imbunche para que mediante sus poderes mágicos sobrenaturales el imbunche haga el milagro de que una de ellas no se muera mediante esa máxima represión de meterlo dentro de un saco y otro saco lo están haciendo poderoso incluso capaz de dar la vida o salvar de la muerte cosen amarran más sacos sobre mi cabeza y otras se acercan y siento levantarse alrededor mío otro envoltorio de oscuridad otra capa de silencio que atenúa las voces que apenas distingo sordo ciego mudo paquetito sin sexo todo cosido y atado con tiras y cordeles sacos y más sacos respiro apenas a través de la trampa de las capas sucesivas del yute aquí adentro se está caliente no hay necesidad de moverse no necesito nada este paquete soy yo entero reducido sin depender de nada ni de nadie oyéndolas dirigirme sus rogativas prosternadas implorándome porque saben que ahora soy poderoso y voy a hacer el milagro creo que Donoso logra algo magnífico aquí que es expresar esta idea de un modo brutalmente angustioso la idea de que el poder nace de esa máxima represión miren como lo dice ¿no? está dentro de todos esos sacos es un paquetito sin sexo todo cosido y atado con tiras y cordeles todos estos son símbolos naturalmente de las múltiples maneras en que la educación la cultura la civilización el poder si ustedes quieren nos liga nos ata nos obliga y al convertirnos en ese paquetito sin embargo ocurre lo siguiente no hay necesidad de moverse aquí dentro se está caliente no necesito nada este paquete soy yo entero reducido sin depender de nada ni de nadie o sea esa máxima reducción también es una forma de placer aquí la la connotación digamos de esta de esta victimización es el placer y añadido a ese placer el gusto de oírlas dirigiéndome sus rogativas arrodilladas implorándome el imbunche es una imagen de lo negado de lo cortado la oscuridad como requisito de la luz de lo reprimido como condición para disfrutar del poder por eso Jerónimo en esa escena que vimos antes debe aceptar el destino de su familia debe aceptar reprimirse si es que quiere tener el poder de la familia lo reprimido como fuente del poder los sirvientes son esa parte negada del poder y del brillo de estas oligarquías pero también lo es el sirviente interior que cada amo lleva dentro de sí de ese modo el obsceno pájaro de la noche es sobre todo una metáfora de la represión que las oligarquías practican sobre los demás y sobre todo sobre sí mismas pero sobre todo sobre sí mismas la autorrepresión como fuente del poder para seguir disfrutando de esa eterna decadencia en la que viven vamos a unir a esta familia imaginaria ahora a Alfredo Braiz Echeñique el escritor peruano de la generación posterior a la del boom la que para efectos de estas conversaciones hemos llamado del anti-boom donde hay una cierta reacción contra el boom y su novela más conocida la que lo lanzó también no sé si es la más conocida en realidad pero la que lo lanzó a la fama la primera importante de las suyas que es Un mundo para Julius publicada en 1970 noten ustedes que estas genealogías no necesariamente siguen la cronología es la misma fecha en que se publicó el obsceno pájaro de la noche Un mundo para Julius es un clásico Bildungsroman sigue el proceso de pérdida de la inocencia de un niño sensible que sale del paraíso de la infancia a la realidad dolorosa de la sociedad clasista peruana y los disimulos las represiones que esta sociedad le impone aquí la palabra represión que en Donoso era explícita es más bien reemplazada por la palabra disimulo lo cual ya nos está indicando las connotaciones de toda esta novela aquí lo que era allí lo que era máxima represión aquí es disimulo hay una cierta suavidad que envuelve la represión en julio se nos presenta el anverso de aquella obscenidad del obsceno pájaro de la noche la casa venida a menos y llena de viejos y fantasmas es ahora el palacio original lleno de niños y padres jóvenes y bellos y sirvientes amables es como la cara diurna del aspecto nocturno del obsceno pájaro en lugar de ser un viejo sirviente reprimido hasta el imbunche quien nos ofrece la historia es un niño inocente Julius entre sus 5 y sus 11 años quien nos cuenta esta novela que nos hace el relato y así comienza la novela Julius nació en un palacio de la avenida Salaberry frente al antiguo hipódromo de San Felipe un palacio ven ustedes nada de casas venidas a menos un palacio con cocheras jardines piscina pequeño huerto donde a los dos años se perdía y lo encontraban siempre parado de espaldas mirando por ejemplo una flor con departamentos para la servidumbre como un lunar de carne en el rostro más bello hasta con una carroza que usó tu bisabuelo Julius cuando fue presidente de la república cuidado no la toques está llena de telarañas y él de espaldas a su mamá que era linda este es el tono de esta novela un tono de fábula infantil casi mediado evidentemente por los recuerdos de Julius lo implícito aquí es la mirada nostálgica de una infancia idílica está el palacio con sus jardines su piscina hasta el huerto esa flor donde el niñito está por la cual el niñito está fascinado e inmediatamente con punto y coma sin separar los párrafos está la mención a los departamentos de la servidumbre como un lunar de carne en el rostro más bello el rostro de ese palacio afeado por un lunar de carne que son los departamentos de la servidumbre e inmediatamente sin punto seguido siquiera con una coma se pasa a la carroza se vuelve a la belleza la carroza que usó tu bisabuelo Julius cuando fue presidente de la república pero eso sí cuidado no la toques está llena de telarañas o sea hay la idea desde el inicio mismo de la novela de una de un pasado esplendor que está lleno ya de telarañas palacio esconde estas dos cosas los cuartos de la servidumbre y el pasado de la familia que ya es un pasado en decadencia en el primer párrafo están todos los elementos básicos como decía el palacio idílico de cuento de hadas reforzado por esa carroza que es refugio y cuna pasado tradición y los sirvientes cuya sección le está prohibida tan prohibida a Julius como la carroza y que ejercen una fascinación sobre él el relato se inicia con la muerte de su padre la primera de una serie de pérdidas que irán acercando a Julius a la pérdida final la de su inocencia su hermana favorita Cintia también muere Susan su madre se casa de nuevo con Juan Lucas un hombre muy diferente a su padre todo esto afecta a Julius que empieza a aprender el arte del disimulo a Julius le dijeron que no se fuera a meter en la carroza y que esperara tranquilito la hora de partir lo habían vestido porque Julius tomó la costumbre de esconderse en la carroza esa como una manera de refugiarse en el pasado evitando así que que lo encontraran cuando no quería encontrarlo pero ya saben que ahí se esconde y le han dicho no te escondas allí lo habían vestido prácticamente de primera comunión y le habían puesto su corbatita de torero esperaba nervioso recordando asociando este segundo viaje al aeropuerto con el primero prefería no esperar en el salón del piano a cada rato venían a verlo lo encontraban siempre tranquilo muy bien el mismo lo decía sin quererlo estaba aprendiendo el arte del disimulo y las manos tembleques ese es el centro del aprendizaje de Julius en el seno de esta familia tan ideal tan bonita con algunos lunares de carne pero tan bonita ¿no? ha muerto su padre su hermana Cintia y él debe disimular su dolor no debe hacerlo visible esta pérdida de la inocencia idílica de la primera infancia se magnifica cuando la familia abandona el palacio para vivir en una mansión más moderna se puede reforzar los lazos y también cortar los lazos en estas genealogías imaginarias que estamos haciendo tanto como ustedes quieran pero para mí no deja de ser una coincidencia magnífica el que la novela de Donoso termina cuando la casa de ejercicios espirituales es arrasada y las asiladas que quedan son enviadas a una casa de retiro moderna una bellísima casa que les describen a ellas como bellísima moderna que se ha construido en las afueras para sacarlas de este lugar horroroso que venía abajo y aquí en la novela de Braise Echeñique tenemos una figura similar solo que esta está ubicada no al final sino al comienzo y es parte de los traumas que vive Julius abandonar el palacio original para irse a una casa más moderna lo cual es parte de la transición entre la vida con su padre que era un hombre tradicional y la vida con su padrastro que va a ser un hombre más moderno pero de ninguna manera moderno en sus ideas sino en sus costumbres quiere una casa de estilo moderno a Susan le dio un poco de pena abandonar el palacio pero lo veía tan entusiasmado Juan Lucas que es el nuevo marido explicaba tan bien que solo en una casa nueva podría empezarse una vida realmente nueva tenía razón además había que ver lo contentos que se habían puesto los chicos con la idea los otros hermanos de Julius Santiago empezó a gritar que sí que Juan Lucas tenía toda la razón y que esa era una casa demasiado oscura fúnebre casi se le escapa que correspondía perfectamente al temperamento de papá el proceso de toma de conciencia de Julius continúa cuando Vilma su niñera único amor constante y dedicado que tiene porque su padre ha muerto y Susan su madre que lo quiere mucho pero no le da no le presta mucha atención es una mujer más bien frívola dedicada a la vida social y sobre todo dedicada a este nuevo marido que ha conseguido prácticamente de inmediato se ha casado casi con el muerto no alcanzó a enfriarse bueno Vilma la niñera de Julius es despedida después de que el hermano mayor de Julius la acosa sexualmente cuando la servidumbre en pleno protesta Julius toma el bando de ellos de la servidumbre este es Juan Lucas el nuevo amo de la casa rememorando la escena y recriminando mentalmente a Susan por haber sido demasiado blanda te dan la oportunidad te dicen que se largan juntos los sirvientes y tú les ruegas tú te mueres de pena les ruegas que lo hagan por Julius que no se vayan nada menos que por Julius tienes un hijito francamente cojudo Susan había que verlo ahí y escuchando todo y prendido de Vilma mirándonos como si fuera un enemigo en este proceso de individuación de Julius de aprendizaje de los códigos de su familia de su clase también se da una tendencia de él a separarse a rebelarse como la tendencia de Jerónimo a no unirse al clan pero la presión de la familia será más fuerte frente a esos dolores Julius empieza a aprender el arte esencial de su clase el disimulo o sea la represión después de otros múltiples procesos típicos del Bildungsroman la novela se cierra con el descubrimiento de que Bobby su otro hermano mayor al que él admira se acuesta con Vilma su querida Nana tras ser despedida se ha convertido en una puta la pérdida definitiva de ese mundo ideal de la infancia se ha consumado una pérdida que Julius que ahora ya tiene 11 años enfrenta dominando su dolor y disimulando Julius controló su furia dominó sus brazos que se iban en mil golpes sobre Bobby cuando se entera de esto sentado detestable junto a la otra ventana de la camioneta ni cuenta se dio adelante tampoco ni Susan ni Juan Lucas cada uno con lo suyo pero no bien se calificó de niño de 11 años que termina este año su primaria y regresa tranquilo del aeropuerto Vilma fue puta mucho más grande esto es parte del estilo de esta novela de la manera en que Bryce también integra los pensamientos el flujo de conciencia de sus personajes en la narración en tercera persona es muy interesante como lo logra es una de las mejores cosas de esta novela aquí por ejemplo lo que ocurre es que Julius se dice a sí mismo para tranquilizarse y no sufrir como supongo que harán algunos niños yo creo que esto está bien logrado yo no recuerdo si hacía eso yo mismo se dice a sí mismo tengo que recordar que soy un niño de 11 años ya maduro ya grandecito estas cosas que no debo alterarme que debo disimular que no se me debe notar que me duele se dice todo eso pero cuando no bien termina de decírselo ya recuerda que Vilma su querida Vilma es mucho más puta todavía quedaba un vacío grande hondo oscuro y Julius no tuvo más remedio que llenarlo con un llanto largo y silencioso llenecito de preguntas eso sí ese es el final de la novela de un mundo para Julius un final en el que como vemos Julius llora a solas amargamente pero a solas sin que nadie más se dé cuenta la pérdida no sólo de ese amor ideal por Vilma su niñera sino de su infancia y ya hay la sugestión allí en ese final diría yo de que acepta su destino no es una rebeldía rabiosa no toma decisiones de algún tipo bueno cómo podría tomarlas un niño de 11 años pero pero es un llanto entregado si el abuelo fue donoso el hijo fue Bryce ahora vamos a ir a un nieto también peruano que es Jaime Bailey y su novela Yo amo a mi mami de 1999 Bailey diría yo es un típico representante de las nuevas generaciones de narradores latinoamericanos de lo que yo llamaría el post boom alguien para el cual la cultura pop que está presente en un mundo para Julius de manera muy significativa había canciones cine y una cantidad de otras cosas ya no es ni siquiera tema de de sus ficciones para Bailey sino que es parte de su propia vida Bailey es un presentador de televisión es un es un rostro televisivo y eso creo se advierte en la manera en que incorpora de forma natural y ya no tan deliberada esa cultura pop como trasfondo Yo amo a mi mami es la historia de Jimmy ya no Julius sino Jimmy un niño de la aristocracia limeña muy cercano a Julius aunque quizás no es tan aristócrata como el primero es más bien de la clase de Juan Lucas el segundo marido padrastro de Julius pertenece a una plutocracia ya no a una aristocracia así se inicia esta novela cuando yo era un niño el mundo me sonreía y esa sonrisa tenía un nombre el de mi mamá Eva la mujer encargada de cuidarme no era bonita tenía cara de caballo pero yo la adoraba yo que nunca le decía a Eva pues solo le decía a mamá la quería a Mares creo que a veces incluso más que a mi mami en este primer párrafo en este comienzo está también bien sintetizado lo que va a ser el juego de intercambios virtuales de confusiones del niño de este Jimmy respecto a quien es su mamá es la mamá Eva o es la mami verdadera a veces incluso llama a la mamá la llama mami se equivoca y parte del drama de Jimmy va a ser que su madre que lo abandona mucho en manos de la de la cuidadora también siente celos cuando se da cuenta que el niño quiere más a la cuidadora que a ella como está dicho aquí creo que a veces incluso la quiero más que a mi mami y más adelante dice mi mami me molestaba cuando me encontraba en el cuarto de mi mamá Eva le gritaba a ella no a mí como si yo no tuviese la culpa de nada como si ella me hubiera raptado déjate de atontar al chico con tus canciones huachafitas le decía furiosa y no me alegues caracho tú eres mi sirvienta la mami reta a la mama por regaña porque los encuentra juntos en la cama no hay ninguna connotación sexual aquí pero probablemente en la imaginación de la mami sí lo que está haciendo la mama Eva es cantarle canciones de Rafael de Rafael de España que se las sabe todas de memoria y a este niño le fascina que ella se las cante despacito en estas páginas iniciales se encuentran los elementos básicos que se desarrollarán después el mundo idílico de la infancia una vez más la mama Eva que da más amor que la mami pero sobre todo se establece la confusión y ambigüedad del niño en los afectos no sabe a quien quiere más si a su mama o a su mami a la que también llamará a veces mami más adelante si a su mami o a su mama a la que también llamará a veces mami eso es lo que debería decir aquí más adelante se refuerzan estas ambigüedades con un conflicto la prohibición de traspasar el sector de la casa destinado a los sirvientes y que la verdadera mami llama el chancherío el retrato de la madre en esta novela es despiadado es feroz no todavía no un primer trauma de Jimmy es que Eva es despedida por celos de su madre que los encuentra juntos en cama recordemos como Vilma fue despedida en el palacio de Julius y como las sirvientas viejas todas fueron despedidas de la casa y enviadas a ese caserón cuando ya no podían servir más en la novela de Donoso el contexto político en esta novela es mucho más importante que en el obsceno pájaro de la noche que yo creo que es una novela profundamente política pero no explícitamente política y es más importante que en un mundo para Julius el abuelo de Jimmy Leopoldo al que el niño quiere muchísimo es socialista y un tío suyo es comunista pero su padre es todo lo contrario y le enseña a Jimmy mi papi dice que los del partido socialista son comunistas encubiertos además de cholos resentidos sociales y maricones pero yo no le creo mi papi dice eso porque es amigo de los militares y según me ha contado mi abuelo a los militares les enseñan desde chicos a odiar el socialismo este niño tiene una mezcolanza en la cabeza que representa los conflictos políticos en su propia familia este contexto político explícito tiene más importancia aquí que en la novela de Julius donde casi no se menciona y señala una diferencia importante han pasado unos 20 años y el Perú es una sociedad en proceso de cambio más acelerado los conflictos son más evidentes la novela termina con la muerte de otra mamá una segunda cuidadora que fallece casi directamente a consecuencias del egoísmo de mami esta escena se desarrolla más o menos así Jimmy está pasa todos casi todo el tiempo en la cocina con esta segunda cuidadora que se llama Manuela Manu y de pronto Manu se desmaya Jimmy va corriendo al salón o a la habitación de la madre a decirle lo que ha ocurrido ven apúrate Manu se ha caído en la cocina no sé si está muerta mami va corriendo a la cocina se agacha sobre el cuerpo tendido de la empleada y le da una cachetada y le grita con autoridad Manuela regresa te prohíbo que te mueras en mi cocina he querido destacar esto porque es paródico hay un humor negro grande pero hay también una tremenda como lo decía antes ironía respecto a la madre la madre le prohíbe a la empleada que se muera en la cocina y efectivamente la empleada Manu obedece por última vez se pone en pie trabajosamente como si resucitara y se va a su cuarto Jimmy quiere que llamen al médico pero mami dice que no debe ser nada serio y se niega a llamarlo al día siguiente Jimmy se sorprende de no encontrar su desayuno servido como todos los días y va al cuarto de Manu y la encuentra muerta la novela termina de forma muy similar a un mundo para Julius con Jimmy llorando Manu llorando háblame aunque sea un poquito mírame aunque sea una última vez ya es tarde caen en vano mis lágrimas de nada sirve abrazarla fuerte y decirle lleno de lágrimas y mocos y rabia yo te adoro Manu yo te quiero más que a nadie no me dejes solito las dos ideas centrales aquí en este final en esta escena final son la sensación del niño de que se va a quedar solo es decir que su mami verdadera no le sirve no lo acompaña es esta Manu o anteriormente la Eva la cual las verdaderas madres y que las quiere a ellas en particular a esta Manu más que a nadie no me dejes solito a continuación este es el final de la novela pero hay una breve coda breve párrafo final después a continuación sus padres llevan a Jimmy a Disneylandia para consolarlo ustedes se ríen pero Jimmy se consuela eso es lo más triste de la novela no hay ninguna si en esta escena hay implícita evidentemente una condena de la frivolidad y la dureza de corazón de la madre y por ende de toda la clase social a la cual pertenece Jimmy en esa coda final no hay ninguna connotación de condena sino que hay el relato objetivo de como Jimmy se va a incorporar a su mundo lo compran llevándolo a Disneylandia y con eso se le pasa que es más o menos lo que le va a ocurrir a Julius y lo que le ocurrió a Jerónimo cuando se tuvo que integrar por presión de su familia al clan Jerónimo Julius Jimmy las tres jotas no pero eso ya sería llevar la genealogía demasiado lejos unas cuantas conclusiones inconclusas en cuanto al mito de Calibán podríamos decir que en el obsceno pájaro de la noche aparece este elaborado en la dualidad amo esclavo con mucha claridad Calibán es esclavo de próspero su educado amo pero también este depende de aquel así ambos intercambian sus roles el amo queda deformado aprisionado por las convenciones de su clase y por las represiones que practica sobre sí mismo los protagonistas los protagonistas de Julius son el anverso de Calibán aparentemente no conocen el dolor ni el resentimiento incluso los sirvientes parecen felices pero la práctica del disimulo la inautenticidad y la represión deforman a sus amos su frivolidad es su fealdad en el caso de yo amo a mi mami el asunto es más maniqueo los amos son despiadados y los sirvientes sus víctimas Jimmy transita entre ambos mundos unas veces adoptando una postura otras veces otra hasta que adoptará finalmente una sola la decadencia de estas oligarquías es eterna o sea continua en su declive y en su subsistencia es un vaivén entre las calidades de amo y de sirviente de verdugo y víctima cada amo para poder serlo es antes sirviente de sí mismo y de las limitaciones de su sociedad esto lo convierte en un imbunche esa especie de calibán monstruoso como él reprimido y furioso esclavo potente el poder se recicla gracias a las represiones que practica y así permanece siempre como poder cúspide y por lo tanto inicio de una caída los ascoitía mantienen el poder familiar no lo pierden para no perderlo van arrinconando a los seres inservibles los sirvientes que han servido antes y los monstruos familiares en las casas abandonadas de la familia ellos se mudan a otras casas nuevas donde podemos presumir que esta evolución en espiral continúa esto marca una diferencia con el ciclo destructivo fatal de los Buendía y su estirpe la fundación mítica acaba en destrucción mítica luego se inicia el tiempo histórico de algún modo los ascoitía la familia de Julius y la de Jimmy viven ya en el tiempo histórico lo dominan y para dominarlo se adaptan y rechazan hacia sus márgenes a quienes no lo hacen en cuanto al asunto del boom la secuencia me parece es más o menos clara el obsceno pájaro de la noche representa la ambición enciclopédica representa todavía la ambición enciclopédica de abarcar alegóricamente este tema de esclavos y amos en Latinoamérica universalizándolo Julius en cambio es más realista y psicológica una novela de formación está cargada de humor y datos de la cultura popular lo que hasta cierto punto representa una reacción contra el boom particulariza en lugar de universalizar por su parte yo amo a mi mami a pesar de ese maniqueísmo que indiqué antes carece de ideología o propuesta de mundo excepción hecha de su corrosiva ironía esta carencia esta carencia de ideología me parece a mi que antes lo conversamos en alguna sesión anterior es una característica del post boom y eso serían esas conclusiones inconclusas con las cuales cerraríamos estas sesiones las reviso una vez más para ustedes Calibán es esclavo de próspero su educado amo pero también este depende de aquel así ambos intercambian sus roles la decadencia de estas oligarquías es eterna no se trata de una decadencia que conduzca a una caída sin remedio siempre se está reciclando el amo para poder serlo es antes sirviente de sus represiones de clase esto lo convierte en un imbunche esa figura mitológica que yo pondría en el centro de esta genealogía o sea en una especie de Calibán monstruoso como él reprimido y furioso el poder se recicla gracias a las represiones que practica y así se permanece siempre como poder cúspide y por lo tanto inicio de una caída pero inicio siempre muchas gracias bueno tenemos unos minutos para unas preguntas que podríamos plantear a propósito de esta sesión o de cosas de las sesiones anteriores o de los temas que ustedes prefieran una vez que se acaba esta genealogía pues que termina con esta figura que termina con esta figura hermética del imbunche pues definitivamente pues seguiría otra usted vaya la la ligaría a algo en particular o cree que podría ser por ejemplo la estirpe despatriada de los salvajes esa es una estirpe que estás proponiendo tú yo creo que pueden proponerse tantas estirpes como queramos es un juego al cual yo los invito no solamente a trazar otras estirpes otras genealogías sino a continuar estas genealogías y así como hemos llegado hasta los nietos podemos ir a los bisnietos tataranietos podemos trazar genealogías legítimas e ilegítimas bastardas y reconocidas y puede ser un juego interesante en el cual yo lo propongo como un modelo plástico que puede estar siempre en expansión yo no sabría decir por donde continúa en particular esta esta genealogía de los ascoitía esta estirpe pero estoy seguro que continúa estoy seguro que el tema contra lo que a veces nos dicen el tema del conflicto social que es evidentemente uno de los temas principales aquí sigue siendo fundamental en la narrativa contemporánea y la estirpe de Pierre Menard a través de la herencia de Piglia y de Bolaño está más presente que nunca en los jóvenes narradores latinoamericanos de modo que yo creo que hay continuidades posibles ¿no? Bueno yo tenía una pregunta este esta es eterna cúspide en decadencia que propone la podríamos extender a la literatura en general o sea o a las mismas interacciones históricas que hemos visto sin dejarla aquí es solamente en latinoamérica encerrado sino si se podría extender un poco más bueno no sé si ser tan ambicioso como extenderlo a la literatura en general pero pero a mí me parece un concepto interesante si entiendo tu pregunta la idea de entender a la de entender la noción de decadencia que es una noción muy importante en estas novelas que que trabajamos pero no solo en ellas es otro que en la estirpe de los buen día por ejemplo la idea de la decadencia es fundamental también hay una especie de decadencia racial para usar una palabra anticuada en la estirpe de los buen día pero concebir o entender la decadencia como un estado continuo nos ayuda a comprender mejor el universo en el cual al cual entramos en estas novelas no es una decadencia que conduzca a un fondo que podemos ver es una decadencia que ocurre constantemente por el hecho de estar en la cúspide si subimos a un a un cerro y llegamos a su cúspide voy a hacer una imagen muy grotesca pero es la que tengo en mente llegamos a su cúspide la cúspide es lo máximo lo más alto pero de ahí solo se puede bajar solo comienza allí la caída y no se puede estar mucho tiempo en la cúspide la cúspide es por definición un lugar estrecho en la literatura en cambio esa cúspide es como continua y la amenaza de la caída constituye la decadencia bueno no en la literatura en general en estas obras yo tengo una pregunta respecto a lo en las conclusiones inconclusas que planteó al final de esta sesión comentaba esta tendencia en las novelas de lo que hemos venido a llamar el post boom a la la carencia de ideología y me llama la atención porque bueno es una situación medio compleja definir si o poder identificar realmente un texto como desprovisto de toda ideología ¿no? ¿hay algún bueno como podríamos como podríamos considerar un texto como carente de ideología? a ver hay muchas muchas formas en las cuales podemos responder tu inquietud desde luego estoy perfectamente consciente que podemos leer cualquier texto o podemos encontrar en cualquier texto una ideología y conforme a la socorrida crítica marxista la falta de ideología es una ideología en sí misma pero no es el punto el punto es si acaso aparecen con mayor o menor relevancia con mayor o menor fuerza posturas ideológicas en una novela o en otra en el caso en el caso de las novelas del post-boom que hemos visto pero particularmente en esta de Bailey lo notorio es el esfuerzo por no presentar una posición ideológica que yo creo que corresponde bastante a un cierto universo ideológico aceptando esa contradicción contemporánea no Jimmy no tiene ideología a pesar de que se deduce claramente de su crítica a su propia madre una crítica ideológica pero él no no la va a adoptar no solo por ser niño sino que en su entorno su padre por ejemplo cuando hace estas reflexiones políticas o su abuelo cuando hace esas reflexiones políticas están allí al servicio de una especie como de ecuanimidad que se anula entre sí un niño queda perplejo y dice bueno ¿qué debo creer? ni comunistas ni socialistas ni derechistas ni nada todo es confuso ese es el plano en el cual diría yo que la novela no es que no sea ideológica y si dije eso me equivoqué sino que tiene una postura como para ideológica o a ideológica a ideológica sería la expresión es que hay un elemento perdón si me permiten continuar con la pregunta hay un elemento ahí que es fundamental y que los tres autores pertenecen a las oligarquías de alguna manera entonces hasta cierto punto también eso es una pues una manifestación ideológica bueno yo entre los pocos predicamentos que tengo críticos llamémoslo así está el de ser profundamente contrario a la idea de mezclar al autor en estas cosas y su su genealogía personal y su biografía personal es cierto pero prefiero no pensar en ello y ojalá no lo supiéramos para poder considerar los textos en sí mismos por su por lo que nos dicen no no solamente son ambos o los tres de pertenecientes o vástagos de esa oligarquía sino que los tres son educados en colegios británicos de sus respectivos países yo me quedé con esta esta idea del imbunche y que tú relacionas además con la dialéctica del amo y el esclavo este amo que finalmente está tan esclavizado como el esclavo porque va a depender de él pero en el imbunche hay también esta de su esta destrucción de la condición de sujeto no es decir no es un sujeto porque es la potencialidad pura que le da la mirada del otro es decir el otro es el que dice que este objeto podría ser mágico y capaz de cualquier cosa y yo me pregunto cómo opera el poder aquí no es decir la realidad del poder que da la condición económica la alcurnia y todo esto y las connotaciones mágicas de de la mirada del otro que ve al poderoso tal vez desconociendo su propio poder creo que creo que es una que el imbunche da como para una reflexión este jugosa en torno a estas relaciones yo creo que el imbunche es una metáfora magnífica donoso acertó allí de lleno en proponernos un símbolo tomarlo el de la mitología contextualizarlo de otra forma y proponernos un símbolo de enormes riquezas y de múltiples lecturas es cierto que hay una despersonalización en el imbunche es decir el objetivo es deshumanizar a este ser y convertirlo en objeto ya no en sujeto pero el milagro de la literatura es que asistimos al proceso por dentro el personaje el mudito se convierte en el imbunche al final y sigue pensando el verdadero final de la novela nos muestra cuando una de las viejas que no se ha ido a la nueva casa sale de esta casa en ruinas que ya medio demolida con un saco en el cual se va llevando sus cosas y en el saco se ha convertido en una mendiga en un clochard en el saco va el paquete este de la imbunche y es el propio mudito el que nos va contando como ha sido metido en el paquete y llega a la orilla de un río donde se une a otros mendigos y vacía el saco sobre un fuego que hay para alimentar el fuego supongamos que allí termina la novela porque claro se ha quemado el narrador es fuerte esa escena pero pero si yo creo que da para todo ese tipo de lecturas yo mismo le he dedicado alguna reflexión más extensa en un ensayo mío que se llama La muralla enterrada La muralla enterrada es un ensayo sobre la relación entre literatura y ciudad en el caso específico de Santiago de Chile donde analizo 100 novelas en las cuales aparecen imágenes de la ciudad y trato de sintetizar algunas imágenes las dos más potentes y más fuertes son la imagen de la muralla enterrada una muralla subterránea que traza una serie de divisiones en la ciudad separa y al mismo tiempo comunica en fin muy largo y la imagen del imbunche digo esto solamente para comentar que el imbunche efectivamente es tan poderoso que nos permite aplicar su símbolo a muchas desde muchas perspectivas y muchas realidades se me dificulta o batallo o no sé por qué no puedo creo ver la ideología en el obsceno pájaro de la noche cuál sería la ideología no sé si es porque soy muy moderna y joven sería como en base a la figura del imbunche precisamente o el discurso predominante o de qué estamos hablando cuando hablamos de ideología en el obsceno pájaro de la noche no es que tendríamos que hablar más de de esa de esa caracterización de esos tres momentos literarios que hemos tocado solo por encima en estas conversaciones el momento del boom el momento de un anti-boom y el momento de un post-boom el momento del boom es voy a ser grosero en esta definición no tenemos tiempo para más es pre-ideológico porque es nihilista alcancé a decir en una ahora una vez más por supuesto Raúl ser nihilista es una postura ideológica pero no es ideológico explícito del modo en que el anti-boom lo va a hacer la generación del anti-boom en esas obras en las cuales para hablar en términos más concretos en las cuales el tema de la revolución política en latinoamérica va a estar más explícitamente presente cien años de soledad tampoco es ideológica desde ese punto de vista no hay allí una postura explícita por la revolución cubana por mucho que su autor fuera proclive a ella y de hecho el cien años de soledad puede leerse como una novela muy conservadora también una novela donde hay muchos elementos que uno podría decir son muy conservadores pero básicamente la ideología esa ideología explícita está más escondida en estas novelas del boom que lo que va a estar en las novelas del anti-boom y eso va a ser parte de la reacción de los autores de esa generación esa nueva generación en el caso chileno por ejemplo Donoso es un autor que tiene posiciones ideológicas que tiene una cierta mirada política del mundo pero no es explícita en sus novelas como lo va a ser en las novelas de Isabel Allende o en la de Antonio Escármeta por circuncribirme solo a escritores chilenas eso responde por lo demás a una discusión que se dio en la época eso nos hemos querido olvidar un poco pero en la crítica literaria por suerte se mantiene el recuerdo hubo una discusión muy fuerte en la cual una nueva generación acusó a esa generación anterior a la del boom de un esteticismo formalista poco comprometido porque era la época todavía de la discusión del compromiso del escritor un esteticismo poco comprometido con las urgencias políticas del momento por ejemplo para mencionar un autor que no hemos mencionado aquí todavía ya no mencionaremos en esta ocasión en Vargas Llosa su novela más política del periodo de aquel periodo del boom que es Conversación en la Catedral es una novela en la cual está el el pesimismo el nihilismo de sus sujetos incluso los revolucionarios digamos porque allí hay Zabalita digamos tiene tiene veleidades de ese tipo pero está el nihilismo que fue acusada incluso cuando Vargas Llosa su autor era un comprometido militante político fue acusada de ser antirevolucionaria o lo menos como poco fue acusada de ser poco comprometida bueno queda un minuto no quedan 12 segundos les agradezco mucho de nuevo por haber asistido tanto a los reales como a los virtuales les agradezco por haber venido a este seminario y me ha dado mucho gusto poder conocerlos y conversar un poco con ustedes gracias de nuevo a la Cátedra Alfonso Reyes por esta estupenda invitación a la Cátedra